los reyes de suecia carlos 16 y la reina silvia llegaron a méxico y se reúnen con el presidente andrés manuel lópez obrador quienes darán un recorrido por la región maya a través de la conferencia de prensa el presidente andrés manuel lópez obrador ha dicho que le da mucho gusto que nos visiten y lo agradecemos bastante además el presidente ha revelado que los monarcas visitarán y viajarán en el tren maya proyecto insignia de la cuarta transformación así como algunos murales de diego ribera los reyes estarán acompañados de una comitiva y entre dichos funcionarios estará presente un representante de economía de suecia para conversar sobre temas económicos de ambos países el presidente de méxico ha revelado vamos a intercambiar opiniones quieren conversar con nosotros les importa mucho lo que se está haciendo en materia cultural en méxico además de mantener relaciones de amistad entre ambas naciones y reiteró que cualquier jefe de estado presidente o primer ministro es bienvenido en méxico esta es la tercera visita de estado de un monarca sueco después de las realizadas en 1982 y 2002 esto le da mucho gusto al presidente de méxico que hayan venido a visitar el tren maya y otras regiones del país ya que como méxico no hay dos pues vamos a intercambiar este opiniones ustedes quieren conversar con nosotros les importa mucho lo que se está haciendo en materia cultural van a ir a la la región maya si van a estar en el tren maya y los vamos a recibir voy a estar en no vamos a este a comer juntos con la el rey la reina beatriz nos va a acompañar la canciller y viene una comitiva porque el rey es el jefe el rey es el jefe de estado entonces sí 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 este comida mexicana y este pues toda la comida de méxico ya saben ustedes es este de lo mejor ya después les damos la conciencia sobre todo pues mantener relaciones de amistad nos gustó mucho el que haya decidido venir a méxico como jefe de estado y son bienvenidos jefes de estados presidentes primeros ministros les voy a decir algo que a lo mejor no les va a gustar bueno no les gusta casi nada a nuestros adversarios pero méxico está muy bien posicionado en el mundo muy bien posicionado en el mundo hace poco leí que la ciudad de méxico está considerada entre las 10 mejores ciudades para visitar en el mundo ocupa el lugar 6 y turismo como nunca como nunca es histórico inversión extranjera como nunca y respeto a méxico como nunca se acuerdan como se burlaban y ninguneaban a las autoridades de méxico ahora no vino el new york time este periodista famosísimo dos veces premio nobel de periodismo o el equivalente a calumniar con información de la DEA ya cuando lleguemos a Villa les voy a leer algo sobre eso y no les funcionó es que de veras es excepcional nuestro pueblo y se lo debemos a las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país antes de la llegada de los europeos por eso México es espléndido su territorio sus bellezas naturales su arqueología su historia su pueblo es un orgullo ser mexicano un orgullo un orgullo por eso nos da mucho gusto que nos visiten y lo agradecemos bastante vamos a invitar al rey a la reina a visitar los murales los murales de Diego además pidieron también eso son monarcas inteligentes educados generosos y son nuestros visitantes y los vamos a atender bueno vamos a vamos a hacer eso Música Música